En horas muy tempranas le mostrábamos un accidente de tránsito en el sector que va hacia la zona oriental del país, en Vía Vieja. Ahora le muestro otro accidente en el cual una persona que laboraba también excompañero de HCH sufrió un accidente. Nuestro excompañero Ángel Sevilla, esto en el sector de la colonia San Miguel, él venía en su motocicleta e impactó con un vehículo. Eduardo, siempre le decimos prudencia a todas las personas, prudencia a los conductores de vehículos, también salga con tiempo usted que va en su vehículo para que no pueda suceder también este tipo de impases. Nadie quiere atropellar a nadie, nadie quiere provocar un accidente. Y a Ángel Sevilla le costó más de seis meses recuperarse de un accidente que sufrió hace creo unos dos años atrás. Le costó recuperarse y lamentablemente ojalá sus golpes no sean considerables esta vez. Y que no le afecten a los que ya tenía. Así es. Y no le afecte a los que ya él tenía luego también de otro accidente que sufrió y siempre en motocicleta.